No se pierdan el beso del escalón número 3, porque el título es Adriana dejó a Ricardo por un trapero. ¡Ay! ¡Pero mi hija! ¡Sí, mi amor! Por un trapero. Adriana Aguirre, divina, hizo un clip, así como Lucía Galán lo hizo con Benjamín Vicuña. ¿La llamaron a ella? Adriana Aguirre con unos muchachos del trap. Tenía como que el presupuesto era distinto. Ella no trap, no. Adriana y tal, le dijeron, hay que hacer un clip. Adriana está malísima. Adriana está malísima. Está malísima. Entonces, el pobre Ricardo, que fue operado del corazón, sigo. Ricardo la recuerda con cariño, pero ella se chapa a unos traperos. No, no, no. En este clip. Acción. No lo puedo creer. Largalo. Estoy llorando, chicos. Largalo el clip. Largalo. Ahí está. Mirá. Ay, mirá de comer una sartona. Adriana. Mirá. Ay, qué más, Adriana. Ay, pelotas en una piscina. Está chocha, ¿eh? Feliz. Adriana, mirá la mosca, la Adriana. Ay, algo, eso. Está Adriana con la tía. Subí el volumen, por favor. Jo, cómo está el volumen. Qué menos, ¿no? Yo... Uuuhhh. En baby beach night glass. I'm baby ponce on key. Pase por si acaso. Ah, mirá. Uh, qué fe. La llevan a Adriana en un aboto. Está feliz. ¿Qué pasa, Paula? Está divina Adriana. Esto es del final. Mira esta escena. Duermen los cuatro, Adriana, la tía y los dos pibes. Que son mayores de edad. Igual te digo pasar de Ricardito García, la criatura esta. Mirá la Adriana acá. Adriana es protagonista absoluta. Adriana está bucólica. No, chicos. Aquí Adriana va a tirar. Adriana va a tirar. Muy bien, Adriana. No, chicos. Adriana es hermoso. Esto termina. Puede haber un crimen. Va a haber un crimen ahí. Es como dos mundos que no se juntan. Acordate, Adriana. Que a Ricardito lo operaron del corazón. No merecen. Este es mi gusto, por favor. Pero ella necesita divertirse. Me lo voy, Ricardo. No a cualquier costo, Karina.